Bueno, pues este es el segundo día de la dieta de Lili y Max. Bueno, según la pirámide alimenticia para los humanos, dice que debemos de consumir 60% de carbohidratos, 30% de proteína y 10% de grasa. Pero, sin embargo, esa medida no funciona tanto para los humanos, porque por eso hay demasiada obesidad. La mayoría de las personas, pues, que siguen esa regla, padecen de obesidad o sobrepeso. Bueno, en lo que respecta a la comida de los perros, pues, en lo que es Mainstay, ahí dice el etiquetado, que tiene 17% de proteína, 9% de grasa y el resto es carbohidrato. Pero, cuando los perros no son herbívoros, los perros no se alimentan de carbohidratos, los perros se alimentan más de proteína. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es revertir un poco esa parte y vamos a meterle más proteína a la comida de Lili y de Max. Para tratar de hacerlos bajar de peso, porque el ejercicio realmente no les ha funcionado para nada. Bueno, Max siguió engordando y la Lili, pues, ya se quedó estancada después de perder cerca de 5 kilos o más. No sé cuánto habrá perdido, pero estaba bastante llenita cuando llegó aquí con nosotros. Y vamos a revertir eso, agregándole un poco más de proteína a sus comidas. Va a ser el mismo volumen. No le estoy agregando más volumen a lo que comen diario, porque si supuestamente nosotros debemos de comer lo que es la cantidad de un puño, esto es lo que debemos de comer, porque ese es el tamaño de nuestro estómago. Entonces, el tamaño de los perros, pues, tampoco puede ser demasiado grande. Bueno, siguiendo esa misma idea, vamos a hacer este análisis con los perros en cuanto a la alimentación para ver si pueden bajar más de peso. Pero en realidad, existen tipos de comida que tienen más proteínas que carbohidratos, pero son demasiado caras y realmente los perros comen mucho menos porque encuentran saciedad porque hay más proteína dentro del contenido de las croquetas. Bueno, pues, aquí le vamos a preparar esto a Max y a Lili. Es la mitad de las croquetas que le daba yo. Una taza de croquetas para Max, una taza de croquetas para Lili con pollo. Un poquito más de pollo. Lo que le quité de croquetas es lo que le estoy agregando de pollo. Bueno, aquí le voy a cortar este video para poder maniobrar otras cosas. Bueno, pues, aquí estamos en el segundo día de la dieta de Lili y Max. Son los más gordos. ¿Ok? Les agregamos más proteína a su comida y un poquito menos de croquetas. Y ya tengo los platos listos. Es para Lili. ¿Era, Lili? ¿Ven, Max? Es para Max. Para el Max. Más pollo que croquetas. Y este va a ser croquetas y pollo. Pero en el mismo nivel que les había estado dando anteriormente. Bueno, Choco. Este Choco ya come menos de dos tazas de alimento ya preparado. Y la Vicky sí siempre doy el poquito de la taza que no se come la chocolate. Porque Vicky es muy activa y necesita más energía. Pero igual, ¿sí? Con contenido de pollo. ¿Vicky? Bueno, pues, aquí vamos. Al rato en la tarde, pues, nos toca ir a caminar para quemar un poco de calorías. Por eso es necesario mantener parte de las croquetas en la comida de los perros. Es necesario mantenerles un poco del nivel de azúcar en la sangre. Y no bajárselo de golpe. Y de ahí podemos ir disminuyendo poco a poco hasta llegar hasta cierto nivel. Hasta donde el perro pueda mantener su peso así como ocurre con la dieta de los humanos. Vas disminuyendo poco a poco la cantidad de carbohidratos en la dieta hasta que se acomoda a tu necesidad. Bueno, pues, ahora sí se nos hizo de noche para venir a caminar mientras estuve trabajando. Hoy es el segundo día del plan alimenticio para Max. Él es Max. Vamos a ver cuánto peso pueden perder en un lapso de un mes. Más o menos. Porque el cuerpo tarda cerca de 15 días en desintoxicarse del plan alimenticio anterior que uno haya traído. Y pues, para venir a caminar siempre caminamos. Así es que el problema no estaba en el ejercicio, sino en la dieta. Para bien de estos. Aquí vamos. Ya se ocultó el sol totalmente. Son las 8 de la tarde-noche. La temperatura más o menos agradable. No fue tan caliente como el día de ayer. Bueno, pues, estamos aquí en la cena ya. La vendió un plan alimenticio. Y Max no se comió esas croquetas. Cuando siempre se levantaba todo el plato. Pero eso ahorita les le pusimos un poquito más de proteína. A ella también le tocó un poquito más de proteína. Y un poquito menos de carbohidratos. De croquetas. También uno dice que cuando come uno más proteína de lo habitual, manteniendo cierto límite, sucede eso que te suprime el hambre. Porque se genera una hormona que te dice ya parada. Cuando ingerimos carbohidratos, sucede lo contrario. No se genera esa hormona y puedes estar come, 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 come. Y no hay llenadera. En sí, el problema con la dieta de los humanos es el exceso de carbohidratos. Y lo mismo pasa con los perros. Y lo vamos a demostrar al final de un mes. ¿Va a comer? A ver cuánto tiempo nos lleva. Ok, bueno, pues dale like al video y no olviden suscribirte y compartir. Gracias.